Gracias por seguir con nosotros, somos Market, Economía y Negocio, el mejor negocio para tu negocio. El análisis de nuestro experto en comercio internacional, el doctor Dionisio Dittrain. Hola, muy buenas tardes de su sección Mercados Internacionales. Hoy vamos a analizar una noticia que si ya el COVID nos tenía a nosotros fuera de sí, fuera de la pareja, hoy vamos a hablar de una noticia que, y escúchame que me ríe, un tanto jocosa, pero que es espeluznante. Es que a partir del lunes pasado empezó a cotizar en bolsa el agua. Sí, señoras y señores, el agua empezó a cotizar en los mercados de futuro de Wall Street. Eso significa, bueno, ahora solamente es para la zona de California, y eso viene dado a la escasez de agua que hay en la zona, pero es una tendencia mundial. La tendencia mundial es privatizar el agua. ¿Por qué se privatiza el agua? Se privatiza el agua porque se considera el agua como un bien escaso. ¿Qué es un bien escaso para los economistas? Un bien escaso no es más que aquellos bienes, valga la redundancia, que no satisfacen la demanda. O sea, no satisfacen la demanda tienen un precio alto. El agua en esta zona de California es un bien escaso. Pero no es sintomático, perdón, sí, es sintomático, que empiece por los Estados Unidos y que empiece en la época de Trump. Esto lleva ya en Chile, el agua está privatizada. El agua que tú consumes en las casas es privatizada. La República Dominicana se quiso hacer y se inició con el cobro del agua a través de empresas privadas. Si bien es cierto que el agua, hay un problema de cobro por la gestión, pero también es la tendencia del mundo. Ojo. Entonces, esta disponibilidad limitada hace que entre el agua a cotizar. Y se va a medir, por ejemplo, un acre pie, que es lo que se va a medir el agua, equivale más o menos a 41.560 pies cúbicos de agua. Eso va a costar en los mercados de futuro 486 dólares con 56 centavos. Eso quiere decir que esta cotización del dólar, esta cotización del agua en los mercados, te va a llevar a que empiece una guerra, una especulación. Una especulación. Antes se decía que la próxima guerra va a ser por agua. Sí, inició la guerra del agua. El 1% de las reservas del agua del mundo, del agua pura, están en los polos. Y ya hay intenciones de proteger la Antártida y de proteger la Atlántida. ¿Qué pasa con esto? Que el agua, al ser considerado como un commodity, ha iniciado esto. O sea, un commodity, y es grave lo que estoy diciendo. Y escúseme la sonrisa, pero es que era hasta dónde llega el ser humano. Por ejemplo, vemos ya como en países, en continentes como el africano, ya hay problema con el agua porque hay países que los cursos de aguas internacionales lo quieren restringir. Y lo quieren utilizar para su propio beneficio, sin importar que sean aguas compartidas. El agua, considerada como commodity y no como un elemento esencial de la vida humana, hace que nos ponga a pensar. Porque si bien es cierto que el 75% del mundo es agua, pero no agua potable. El ser humano está compuesto principalmente por el agua, por lo cual restringir el agua, privatizar el agua, es una perversidad de un grupo que lo que está buscando es lucrarse con esto. Porque si bien es cierto que el próximo paso va a ser privatizar el aire, sí señores, privatizar el aire. Ya se habla del ambiente contaminado, ya se habla del ámbito de que hay ambientes que ya no son habitables por el ser humano. Sin embargo, se nos va a vender ya aire. Ahora, no nos vayamos tan lejos, porque para eso va a pasar unos 50, 100 años más o menos, para que podamos. No vamos a estar vivos. Mis nietos y mis tataranietos lo contarán si ven este video. El agua cotizando en bolsa. América Latina tiene grandes reservorios. No hemos detenido a pensar qué va a pasar en América Latina, en las cuencas hidrográficas nuestras. Cómo las grandes compañías van a invertir para canalizar y privatizar el agua. Ya tenemos ejemplos de agua embotellada. Y agua embotellada ya, aquí en República Dominicana, no se le ocurre a uno consumir agua del grifo, de la llave, sino comprar agua embotellada, parte de la privatización. No se habían dado cuenta, pero sí. El mundo no funciona en nuestra dinámica. El mundo tiene su dinámica. Y la dinámica es la económica. Los 36 países de América Latina deberían empezar a tomar decisiones sobre el agua. El agua, un bien necesario, pero también el agua potable, un bien escaso. Gracias. Soy Dionisio Viteren y fue un honor acompañarle. Nos vemos la próxima semana. La pregunta es que el sistema dominicano de pensiones tiene una serie de retos que abordar entre los que se destacan desempleo, informalidad y evasión. Sobre ese punto, agregó que según las estadísticas, la informalidad total en el país es de 54.8%, como había dicho Edmundo Ledesma, mientras que a septiembre del 2020 solo el 37.5% de afiliados a las AFP cotizaba. También se refirió a los bajos salarios cotizables, de los cuales el 41% mínimo es de apenas 13.482 pesos. Otros retos a superar son la baja tasa de aportes que la República Dominicana tiene, que es de 8.4% del salario, la más baja de Latinoamérica, así como lograr una mayor diversificación del portafolio de inversiones de los fondos de pensiones de República Dominicana. Mira, es cierto que hay que resolver el tema de la informalidad, es cierto que hay que resolver el tema de la evasión, es cierto que hay que incrementar el salario, pero entonces como si yo tenga un salario bajito, tú me vas a pedir que en vez del 8%, aporte el 14%. Yo diría que, claro, hay que hacer una reforma, ya lo hablamos, una reforma que evite que haya, que estimule la formalidad del empleo y del trabajo y de las empresas. Hay que hacer una reforma que disminuya sustancialmente y hasta lo elimine con el tiempo la evasión fiscal. Y hay que crear una economía que sea lo suficiente competitiva como para que la mayoría de la gente pueda tener un mejor salario. Eso es maravilloso, esos son retos de mediano y largo plazo que empezarían con las reformas que están pendientes, la primera, el pacto eléctrico y luego la más importante, la reforma fiscal integral. Eso se ha hablado varias veces. Ahora, mientras tanto, a pesar de que se reconoce que hay que hacer cambios sustanciales y que hay que enfrentar problemas estructurales de la economía dominicana, yo creo que la solución no puede ser que las aseguradoras de pensiones sigan ganando el mazo y para que en el futuro pueda haber una buena pensión, ahora haya que quitarle más a los trabajadores. No, 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 no. Es cierto que incluso ADAF puede hasta proponer proyectos para ver cómo se va mejorando el problema de la competitividad, el problema de la competitividad, el problema de la informalidad, el problema de la evasión y el problema de salarios bajitos. Ahora, no pueden ser los trabajadores que ganan poco los que le resuelvan el problema de la ley a los, al sector financiero, porque al final del camino es el sector financiero, que es el sector que más dinero gana del país, ok, porque el sector que más dinero gana es el sector financiero. Entonces, yo creo que este edificio tiene que hacerlo las AFP, no el empleado. ¡Qué bonito! ¡Qué chulo es así! Realmente, el mundo, fíjate que las sociedades avanzan de acuerdo a cómo se estructuran todas estas reformas. Ya de las que hemos hablado, la reforma fiscal, el pacto eléctrico, el pacto de salud, el pacto de educación. Este es un pacto importante, porque, señores, uno se pasa toda la vida trabajando y, lamentablemente, yo no sé si hace 500 años era así, que ahora todo el mundo está enfermo. Entonces, una medicina cara. Si la persona que cotiza permanentemente cuando se va a retirar no tiene lo suficiente para poder vivir, porque dicen en el mundo que la mayoría de la gente que se retira con la pensión que le da no le alcanza, ni siquiera para costear los medicamentos, los cuales le permiten seguir vivo. Así que yo espero, como ha dicho Edmundo, y han dicho los tratadistas de este tema de la seguridad social, de que esta reforma que se piensa hacer, a quien más beneficie, tiene que ser al trabajador. Porque toda la riqueza que genera la República Dominicana, al fin y al cabo, quien la produce son los trabajadores. Así que ojalá que hagamos esta reforma en este año 2021, que se acerca, que para mí va a ser un año muy bueno, ya tendremos controlada la pandemia en gran medida por la vacuna que ya se está distribuyendo. Y yo creo que la economía dominicana va a crecer, y todo esto va a permitir que hagamos toda la reforma para seguir creciendo, pero de manera equitativa, de que todos los dominicanos nos sintamos orgullosos de vivir aquí, y no como ahora, que en estos días se está yendo todavía gente en Yola, arriesgando su vida, pensando que puede lograr el desarrollo. Mira lo que dice Joseph Stiglitz. Se le atribuye al economista Joseph Stiglitz, haber afirmado que las administradoras de fondos de pensiones AFP, son una estafa, y que ese sistema genera poca cobertura, mala seguridad en la jubilación y valores mínimos de pensiones. Aún más, señala que el único que gana con este modelo es el sistema financiero, pues administra una gran cantidad de recursos a bajo costo. Incluso destaca el propio Joseph Stiglitz que ya hay varios países que han eliminado esa fuñenda, y que si no están dispuestos a hacer una modificación en la cual el verdadero beneficiario sea el empleado, que reciba los verdaderos beneficios y una pensión digna al retirarse, eso es lo que hay que eliminar. Y entonces, ¿cómo se haría la pensión en el retiro si no existe el sistema? ¿Cómo se haría entonces la pensión? No, porque puede... ¿El Estado que lo suma? El Estado que lo suma, que haga las inversiones del lugar, y entonces con el Estado que no tiene vocación de beneficio, sino que todas las inversiones que hagan, lo único que pasa es a capitalizar el ahorro del empleado. Al final del camino tú te podrías pensionar con tu propio salario y hasta con un salario más elevado. Lo que pasa es que no puede ser así porque los fondos de pensiones la taja ven muy grandes. Así que Kirsi Haque, ella habla muy bonito, espero que se deje de eso. En el marco de la séptima edición del programa Preaceleración CREBAN Reservas, fueron seleccionados cuatro proyectos de emprendimiento que tendrán la oportunidad de optar por una inversión de capital de hasta 3 millones de pesos para acelerar el crecimiento de sus negocios. Los participantes fueron elegidos dentro del Demo Day, un espacio en el que los emprendedores pudieron presentar sus proyectos y que contó con la presencia del Administrador General del Banreservas, Manuel Pereira, y la Presidenta del Voluntariado Banreservas, Noelia García de Pereira, y Jean Hache, Presidente del Comité de Sostenibilidad y Responsabilidad. Para nuestra institución es de gran relevancia apoyar al ecosistema emprendedor dominicano a través de CREBAN Reservas, programa que ha representado una magnífica oportunidad para los dominicanos que sueñan con emprender nuevos proyectos en pro de un desarrollo socioeconómico de sus empresas. De unas 280 solicitudes procedentes de todo el país, 11 fueron seleccionadas para recibir capacitación y 9 para presentar sus propuestas. El Banco Central de la República Dominicana realizó mediante un evento virtual la puesta en circulación del cuarto tomo de la revista O Economía, un documento que contiene 60 breves ensayos de temas económicos y financieros elaborados durante los años 2015 al 2019. Estos artículos fueron elaborados por técnicos de los Departamentos de Programación Monetaria y Estudios Económicos, Regulación y Estabilidad Financiera, Asuntos Internacionales y Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas de esa institución. Estaremos poniendo en circulación el cuarto tomo de la revista O Economía. Este documento contiene, en dos volúmenes, 60 breves ensayos elaborados durante el periodo 2015-2019 por técnicos de nuestra institución sobre temas relacionados con macroeconomía, políticas monetaria y fiscal, economía internacional, estabilidad del sistema financiero, modelos de pronósticos, entre otros temas relevantes. Los temas desarrollados en este tomo se relacionan con la macroeconomía, políticas monetaria y fiscal, economía internacional, modelos de pronósticos, entre otros temas económicos. Ese es un libro... Oye, qué interesante. Es un libro que ya nuestro querido amigo Luis Martín nos nos envió, Luis Martín Gómez, el director de comunicaciones de... El Banco Central. El Banco Central, y que por supuesto nosotros estamos obligados a leerlo y por supuesto nosotros que participamos en un programa que tiene que ver con temas económicos. Así que muchas gracias a Luis Martín Gómez. Y ahora vamos con Indiana Ortega y las noticias económicas internacionales. Las exportaciones alemanas registraron el pasado mes de octubre un crecimiento mensual del 0.8% en más bajo de este abril, mientras que en comparación con el mismo mes de 2019, las ventas alemanas al exterior cayeron 6.5% interanual, en comparación con el pasado mes de febrero, último mes ante el impacto de la pandemia, las exportaciones de Alemania en octubre aún estaban en 6.8% por debajo, mientras que las importaciones eran de 5.9% inferiores. Los países miembros del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura presentaron varias recomendaciones a la Organización Mundial de Comercio para mejorar la transparencia en el comercio agrícola. Los países indicaron la necesidad de aportar por un mayor compromiso e involucramiento de los ministerios de Agricultura de cada nación en las discusiones comerciales, las creaciones de espacios de diálogo que abran la posibilidad de fomentar la cooperación y el intercambio de experiencias, la coordinación interinstitucional y el apoyo de organizaciones internacionales y del sector privado. El Banco Central de Chile ha empeorado sus previsiones económicas para el país, pasando de una caída del Producto Interno Bruto entre 4.5% y el 5.5% proyectado en septiembre a una de entre 5.75% y el 6.25% debido a la evolución menor favorable de las medidas sanitarias, la recuperación más lenta de la actividad y las huellas que ha dejado la crisis. Con respecto a 2021, el Banco ha estimado un crecimiento entre 5.5% y el 6.6%, mientras que para 2022 prevé un repunte de entre 3% y 4%. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.